La Alianza Cívica espera que el informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA sea contundente a favor de los nicaragüenses, aseguró Juan Sebastián Chamorro. Bueno, nosotros esperamos que la Comisión de Alto Nivel haya recogido suficiente información. El viaje a Washington, asimismo el viaje a San Salvador, le dio a esta Comisión bastante información sobre la violación de los derechos humanos, la situación actual, los presos, los asesinados y la represión generalizada de la dictadura. Así que nosotros deberíamos esperar que este 11 de noviembre esta Comisión de Alto Nivel publique un informe contundente y que se viene a adicionar al ya publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones de derechos humanos también. Juan Sebastián Chamorro lamentó que Nicaragua encabece la mayor cantidad de muertos en protestas a nivel mundial. Bueno, en primer lugar, este gráfico es elaborado por una organización independiente, ajena, digamos, es una investigación que se hizo en países del mundo. Haciendo dos observaciones, en números absolutos es el número más alto de todas las crisis en términos de asesinados, con los 328 asesinados, nosotros creemos que hay más, obviamente hay que investigarlo, pero lo más importante de esto es que estos 328 muertos se calculan en términos absolutos. Si lo comparamos en términos relativos, ¿a qué me refiero esto? De que la población de Nicaragua es mucho menor a la de Venezuela, a la de Irak, a la mayoría de los países que están ahí en ese listado. De tal manera que si uno pone no solamente en números absolutos, sino en números relativos, lo que significa para la población de Nicaragua estos 328 muertos, en comparación con un país como Irak, que tiene más del doble o triple de la población de Nicaragua, estos números son todavía más espeluznantes. Así que no solamente hay que verlo en términos absolutos, sino en términos de la proporción de la población. Para Noticias 12, Castalia Zapata.